Buenas a todos, soy Proyex y hoy estamos en otro vídeo más. Como veis, está la intro de Fresquísimo y no la mía. Esto va a ser un vídeo diferente a lo que suelo subir, no va a ser ningún troleo, ningún funny moments, ni ningún montaje, sino que va a ser un vídeo para ayudar a Fresquísimo. Como muchos sabréis, Fresquísimo es un gran diseñador de la comunidad española de YouTube. Ha diseñado banners a gente bastante importante de YouTube, como por ejemplo a Ulyrex. Y de fondo estaréis viendo varios Spitzarts que ha hecho él para gente. Y bueno, ayer Fresquísimo subió un vídeo dando las gracias a sus amigos, a su familia y a los suscriptores por apoyarle. Y en ese vídeo dijo que le iban a quitar la casa, es decir, que le iban a desahuciar. Gorgo, otro amigo mío, me dijo que teníamos que hacer algo para ayudarle y pensamos en hacer una web para hacer donaciones y así entre todos poder salvar su casa. No os voy a mentir, es bastante dinero, pero yo creo que entre todos lo podemos conseguir, ¿vale? Si pasáis este vídeo a muchísima gente, yo creo que se puede conseguir. Fresquísimo me ha dicho que tiene que pagar 4.500 euros en un mes y si no, se la quitan, ¿vale? De aquí a un mes tiene que pagar 4.500 euros. Es una casa que sus padres llevan muchos años pagándola. Exactamente no sé cuántos años pagándola llevan, pero imaginaros que han pagado la mitad o mucho más de la mitad y que simplemente por 4.000 euros vayan a perder su casa. Yo creo que es algo bastante injusto, pero es que aquí no acaba todo. Además, después de que les quiten la casa, tienen que seguir pagando la hipoteca sin tener la casa. Esto es la verdad una injusticia bastante grande y yo creo que entre todos podemos ayudar a Fresquísimo. Aquí, como veis, aparecerán capturas de pantalla que estáis viendo de la página web que he creado. Como veis, hay 4 tipos de donación. Pone donaciones de 5, 10, 20 y 50 euros. Para donar, simplemente tenéis que ir a la de abajo de la cantidad que queréis donar, le dais a Donate y donáis vía Paypal. Como veis, cuando le dais a donar, sale ahí lo de ayudar a Fresquísimo y sale el Paypal de Fresquísimo y pone la cantidad que vais a donar. Por si alguien quiere donar un poco menos porque no puede donar esto porque es menor y no tiene dinero en Paypal y tiene muy poco o quiere donar bastante más para ayudarle, pongo debajo el Paypal de Fresquísimo. Se lo tendréis que enviar el pago por familiares o amigos, ya que si lo enviáis por productos y servicios, lo que va a pasar es que no pueda sacar el dinero hasta dentro de un mes o más y esto no serviría de mucho ya que lo tiene que sacar lo antes posible. Lo que hemos hecho también es que, bueno, como muchos sois menores al igual que yo y no tenemos mucho dinero en Paypal o nada, o muy poco, lo que podéis hacer también es pasarle este vía a vuestros padres para que así puedan ayudaros o donar con el suyo, ¿vale? Pero siempre preguntando, cada uno que done lo que quiera o lo que pueda. Además también podéis publicar en Twitter esto para que lo pueda ver más gente y pueda donar mucho más. Yo creo que todos unidos podemos conseguirlo. En la descripción os voy a dejar la web, el Twitter de Fresquísimo y el vídeo que subió Fresquísimo hablando de esto. Además quiero que tuiteis todos con el hashtag que estáis viendo en la pantalla para ayudar a Fresquísimo. Vamos a intentar hacerlo trending topic. Como tienen un mes, la idea que sí me ha ocurrido es hacerlo trending topic una vez cada semana y volver a darle caña para que la gente vea el vídeo y pueda donar. Yo creo que entre todos podemos llegar a esos 4.500 euros para que Fresquísimo salve su casa y bueno, el que quiera puede subir este vídeo a su canal para ayudarlo, no hay ningún problema. Os lo descargáis y lo subís. Y poned lo mismo que en la descripción, ¿vale? Primero la web, luego el vídeo de Fresque subió y luego su Twitter y también el hashtag para que la gente pues eso, empiece a poner por ahí cosas. Pasárselo a vuestros amigos, a vuestros padres, a todo el mundo para que entre todos podamos salvar su casa. Un saludo y hasta la próxima.